y bueno chicas vamos a comenzar con un corrector como base de zoom ok lo voy a aplicar en mi párpado móvil solamente ahí nada más porque no quiero extenderlo demasiado con el dedo nada más nos vamos a difuminar un poco las orillitas voy a aplicar este crayón blanco de NYX este color lo vamos a este crayón lo vamos a aplicar aquí abajo como yo quiero poner un color un poco más claro y quiero que resalte lo voy a aplicar debajo de las pestañas ok aquí luego vamos a poner dentro también del lagrimal de perdón de la línea del agua bueno voy a utilizar esta paleta de bisú pero solamente este color azul lo voy a aplicar con una brocha pequeña pero como es más oscura el color voy a ponerlo a toquecitos porque no lo quiero tampoco tan tan oscuro ok lo vamos a poner bien pegadito ok si hace falta poner más color lo pueden poner y voy a utilizar esta sombra de MAC que es como una naranjita ok lo voy a aplicar con una brocha pequeña no tan grande y lo vamos a como que vamos a hacer un pequeño ahumado pero para eso como yo aplique solamente el corrector en el párpado móvil entonces se va a fijar más ahí y vamos a poner la sombra para eso vamos a fijar más color en el párpado móvil solamente en el párpado móvil porque lo demás este lo voy a difuminar ok voy a ir aplicando de poco en poco bueno ahora con una brocha de difuminar esta grande vamos a poner un poquito del mismo producto de la misma sombra y vamos a difuminar hacia arriba y difuminamos un poco alrededor y luego vamos a ir agregando color pero poquito a poquito y difuminando para que se pueda lograr un poco de ese efecto ahumado más o menos así ok el delineado lo voy a hacer un poco más jaladito pero como que achinando un poco los ojos ven que el delineado lo hice como que hacia abajo entonces eso nos va a ayudar como que el ojo se ve así más jaladito ok primero voy a comenzar por acá voy a hacer el delineado así un poco un poco curviadito se me hace difícil delinear así porque tengo que andar mirando en la pantalla y no se si lo estoy haciendo ni más o menos el tamaño voy a terminar aquí de grueso yo de aquí lo arreglo aquí ok aquí también acá lo vamos a hacer delgado pero para eso voy a delinear yo empiezo aquí siempre desde adentro y lo voy sacando y uniendo con lo demás ok acá lo voy a retocar como pueden ver ya está mi delineado ya también bajé una línea aquí como pueden ver aquí ok ahora vamos a continuar con lo que es las pestañas las pestañas que voy a utilizar son las de House of Lashes y estas son las Iconic que son así un poco no son pestañas dramáticas súper dramáticas son más cortas pero igual tiene un efecto bien bonito para que ayuden los ojos bueno ahora como he hecho este mi delineado de esta manera lo que voy a hacer es poner la pestaña más o menos desde aquí y como la pestaña comienza desde pequeño a como que grande tiene ese efecto así que voy a aplicarla de esa manera disculpenme que no logro ver bien a ver más o menos ahí no se va a ver exactamente igual con el otro ojo ya que mis dos ojos son muy diferentes pero no importa le doy un poco levantadita ahora voy a pasar varias capitas de máscara para que se puedan notar las pestañas bueno a mi me gusta pasarle bastante rímel a las pestañas más de abajo así que le voy a pasar a las pestañas solamente despacio para no manchar por si acaso la sombra celeste que hemos puesto ok voy a pasar dos capitas voy a esperar esta que se seque un poco y paso nuevamente bueno ahora lo que voy a hacer es aplicar un poco de lápiz negro en la parte de aquí como pueden ver no me gusta como se ve y vamos a pasar el lápiz negro ahí acá ya pasé un poco al menos ya no se ve tan mal ok vamos a pasar aquí ven que esta parte uy me muevo el lente ok vamos a pasar ahí voy a utilizar este labial que es el 913 que es de Wet n Wire y voy a aplicarlo voy a aplicar este color puedes aplicar también incluso como un naranjita pero yo voy a pasar este ok 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 esta mini esponja que en realidad me gustó mucho y voy a aplicar un poco de polvo no voy a aplicar esto bueno chicas me he puesto una peluca a tiempo que no me ponía una así que dije ah voy a probar una ah bueno eh utilizo unos aretitos solamente para acompañar un poco nada más al look y bueno pues rizo un poquito la pestaña la de acá porque como los dos ojos los tengo parejos realmente eh para emparejarlos un poquito ok así que bueno chicas esto sería todo por hoy eh lo quise hacer un poco más como veranigo primaveral algo así pero ah no sé yo le puse más este celeste porque quería como que resaltar más en los ojos pero si tú por ejemplo tienes colores eh por ejemplo lente de contacto verde o tus ojos verdes le puedes poner verde para que resalte aún muchísimo más tus ojos así que eh bueno chicas espero que les haya gustado les mando un beso a cada una y gracias por verme y bueno cuídense mucho bye bye